El microondas debe limpiarse diariamente. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP. Guantes de vinilo, lentes de seguridad, guantes de lavado y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color rojo y una cubeta roja. Los insumos químicos que usarás son detergente, sanitizante, está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Desconecte el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 2. Retire el filtro inferior. Paso 3. Limpia la parte interior y exterior del equipo con un paño de color rojo con detergente. Paso 4. Enjuaga con agua y posteriormente limpia con un paño de limpieza de color rojo con sanitizante el equipo. Paso 5. Realice el proceso de lavado de los filtros con ayuda de los guantes y una esponja verde suave. Paso 6. Paso 6. Paso 6. Coloca el filtro superior y el filtro exterior.